Como viva, ninguna. Viva, mi emisora favorita. Como viva, no hay ninguna, papá. Viva, la escucho todo el día. Las encuestas lo confirman. WRYM, W297DT, New Britain, Hartford, 107.3 FM, WWCO, 107.3 FM, W292FI, 106.3 Waterbury. Viva, la estación hispana más escuchada en todo el año. Viva, a partir de este momento. A partir de este momento. Viva, a partir de este momento.